Este hotel, situado a solo 1,5 kilómetros del Aeropuerto Internacional Matecaña, ofrece habitaciones modernas y confortables con conexión wifi gratuita. El precio del alojamiento incluye el servicio de desayuno diario y llamadas locales gratuitas. Las habitaciones del Optimum Hotel disponen de aire acondicionado, minibar, televisión portable y baño privado con ducha. Algunas habitaciones también cuentan con televisión de alta definición. En el vestíbulo hay ordenadores con conexión a internet. El Optimum Hotel está situado a 1,5 kilómetros del Centro Comercial Unicentro. Además, el hotel ofrece aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com